Para que no supieras nada, para que nadie te tocara Ni te oliera, ni te mirara El segundo en el que comprendes el mundo En el que decides tu rumbo Como si nada, cruzas la raya, la raya Hey, tú no vales, no tú callas No le descuerdas, canalla Que al final hay nadie lo que haya Si eres tu matrilla de paraíso Pero te hizo lo que quiso Con tu nombre, para el que hizo que bailar Hey niña, no te equivoques No quiero estimar, no me provoques Prefiero que tu magia me sorprenda Para sin quitarte la prenda Hey niña, quiero que me ame con locura Oye, que me hable de cine y literatura Que no me pases factura Esto no es una aventura, esto dura Hey, la raya voy a cruzar Se acabó la oscuridad Mis ojos saben poder subir Hey, la raya voy a cruzar Prometo que llorarás Hoy la herida sacrará ¡Suscríbete al canal!